Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre el Inter de Miami versus el Charlotte FC por los cortos de final de la League Cup temporada 2023. Nos invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Inter empezará el encuentro tratando de mantener una autoridad de juego, queriendo buscar un partido, la victoria, tratando de cambiar las cosas para el segundo tiempo, en la cual va a costar un poco en este desafío de juego, en la cual en el segundo tiempo van a querer mejorar, tener un poco más de suerte a favor, finalizando así el encuentro, queriendo tener un poco más de concentración, de iluminación, para poder ganar este encuentro. Mientras que para el Charlotte, empezaré el encuentro queriendo atacar constantemente, pero para mantener una buena autoridad de juego, teniendo un buen equilibrio de cancha, para que en ese tiempo tengan una buena oportunidad de ganar el gol, en la cual estén ellos aprovecharlas, finalizando así el encuentro, queriendo jugar más al contraataque. Debido a que en este lectura tarot me estaría indicando que el Inter en Miami ganará el encuentro. Y ahora voy a ver con el otro más atado para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo viernes 11 de agosto de 2023, partido que se disputará por los cuartos de final a partido único, en la cual se definirá el ganador para la semifinal, en la cual el Inter en Miami empezará el encuentro queriendo cambiar las cosas para este encuentro, queriendo plasmar lo que piden técnico en este partido, y así tener un buen equilibrio y un buen desafío de juego, para que en ese mismo tiempo tengan una buena autoridad de juego, nominando al rival, para finalizar el encuentro, queriendo cargar un jugador que se destaque sobre el resto, que se cargue al equipo el hombro. En la cual el Charlotte empezará el encuentro tratando de atacar constantemente, para tener un poco media afinidad en el juego, ya que van a querer gestar algo distinto, perdiendo tiempo, tratando de mantener un manipulio en la cancha, y así poder finalizar el encuentro teniendo todo a su disposición, para querer aunque sea descontar o empatar en el encuentro, debido a que en esta lectura talón me estaré indicando y confirmando que el Inter en Miami ganará y avanzará de ronda. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.